Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en el día de hoy vamos a realizar un vivo con dos personas a las cuales yo le tengo profunda admiración, que la doctora Claudia Fuchsman y el doctor Martín Toro, ambos se dedican a lo que vamos a ver ahora en el vivo que le decimos EII, ahí está enviando la solicitud la doctora Fuchsman. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué nervios? ¿Cuánta gente? ¿Te parece nervios? No, tranquila. Estamos acá solos. No, vos estás tan chido con los vivos, pero a mí me ponen re nerviosa. Bueno, la verdad estuve intentando ubicar al doctor Toro hasta último momento, debe de tener un contratiempo, no logro ubicar, así que vamos a ver si con el correr del vivo se conecta. Exacto. Bueno, como le estaba comentando, la doctora Claudia Fuchsman, ella coordina toda la parte de enfermedad inflamatoria en la Fundación Favaloro. Es como si fuese mi bastón, mi mano derecha en el servicio de fundación. Con ella conformamos el programa de residencia y bueno, juntos vimos crecer el servicio ya hace más de 10 años. Así que, y como les comentaba, tanto con Martín, por Claudia, tengo profunda admiración. Ellos van, sobresalen en lo que se dedican, que es la enfermedad inflamatoria. Así que, para mí, por más que Claudia esté nerviosa, es un placer poder juntarme ahora y tener una charla. Así que, bueno, Clau, bienvenida. Y me gustaría preguntarte, ¿qué son las EII? Bueno, gracias por las palabras primero y ojalá que se nos pueda unir también Martín. Martín fue mi jefe de residentes, así que para mí es mi referente, además de un amigo mío y tuyo. Bueno, vamos a empezar por la definición inicial de las EII, que son las siglas de enfermedad inflamatoria intestinal, que son un grupo de enfermedades que se caracteriza por la inflamación crónica del aparato digestivo. Engloba principalmente dos enfermedades. Una es la colitis ulcerosa, que se caracteriza por afectar al colon en distinta magnitud, por distinta altitud y en forma simétrica y continua. En cambio, la otra gran enfermedad que engloba las enfermedades inflamatorias es la enfermedad de Crohn, que a diferencia de la colitis ulcerosa, puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. Aunque es más frecuente que afecte al intestino delgado y al intestino grueso. Y le afecta, a diferencia de la colitis ulcerosa, en forma salteada, como por parches. Si bien es una enfermedad que ya lleva muchos años diagnosticada, sigue siendo de las consideradas enfermedades raras. Es decir, que tiene baja prevalencia. El 28 de febrero pasado fue el día de las enfermedades raras y las enfermedades inflamatorias están dentro de este tipo de enfermedades. La causa de estas enfermedades no la tenemos clara todavía. Sabemos que hay factores de tipo autoinmune, está relacionada a la microbiota, factores ambientales, donde puede incluirse la dieta, el tabaco, microorganismos. Pero no hay una única causa que lleve a padecer este tipo de enfermedades. Y son enfermedades crónicas. Por el momento tenemos, por suerte, varios tratamientos y cada vez más que llevan a que los pacientes tengan una muy buena calidad de vida. Pero no tenemos cura de la enfermedad por el momento. ¿Tanto la colitis ulcerosa y el crón son las únicas enfermedades inflamatorias o hay otras enfermedades inflamatorias también? Dentro de este grupo de enfermedades inflamatorias, las dos principales son la colitis ulcerosa y la enfermedad de crón. Tenemos también la llamada colitis indeterminada, que es cuando tiene características de ambas enfermedades y no podemos definirnos por una o por otra. Pero principalmente hablamos de colitis ulcerosa y enfermedad de crón. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué síntomas puede tener? Esto, pregunto, cuando uno se siente inflamado, ¿eso quiere decir enfermedad inflamatoria intestinal? La pregunta es buenísima porque mucha gente viene al consultorio diciendo, me inflamo, me hincho y me enteré que vos te dedicás a hacer enfermedades inflamatorias y es lo que yo tengo. Por eso está buenísimo poder diferenciarlo. Si bien las enfermedades inflamatorias tienen síntomas que pueden confundirse con otras enfermedades, es importante hacer el diagnóstico. Las enfermedades inflamatorias se van a caracterizar por presentar diarrea, dolor abdominal, sangrado, pueden incluso presentarse con fiebre, con deterioro en el estado general, con pérdida de peso. Todos estos síntomas juntos nos van a hacer sospechar que este paciente podría tener una enfermedad inflamatoria y debemos estudiarlo. Sin embargo, la gravedad de la enfermedad inflamatoria puede ser desde síntomas leves hasta síntomas muy graves. Y cuando los pacientes tienen síntomas leves, muchas veces pueden confundirse con los síntomas de otras enfermedades. En el universo de las enfermedades del tubo digestivo hay síntomas que le son comunes. O sea, muchos pacientes se sienten hinchados e inflamados y eso no quiere decir que tenga una enfermedad inflamatoria. Lo que llamamos síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional donde los pacientes pueden tener diversos síntomas. Puede tener diarrea, constipación, alternancia de nuevo evacuatorio y sentirse inflamados. Es para otra sesión de Instagram el síndrome de intestino irritable, pero muchas veces como el síndrome de intestino irritable es muy común, puede coexistir con una enfermedad inflamatoria. Entonces es muy importante poder hacer primero el diagnóstico diferencial, si tenemos una u otra, o también pueden coexistir ambas enfermedades. El hecho de por sí solo sentirse inflamado o hinchado no va a dar... No sé si quedó claro. ¿Clau? ¿Hola? ¿Sí me escuchás? Sí. Cada tanto se corta, es como que vos te quedás sin internet. No me marca nada acá, pero... No, no, pero recién. No, no, pero se entendió el concepto perfecto. Bien. Bien, Clau, me gustaría entonces ahora definir bien qué es la colitis ulcerosa, qué síntomas puede tener y si puede haber otro tipo de manifestaciones fuera del aparato digestivo. Bueno, es también una buena... ...es inflamatoria sintética... ¿Sí? ¿Ahí se escucha? No, se corta. ¿Querés fijarte? Por ahí es muchas veces es internet o... No me marca nada. ¿Ahora está bien? Bueno, avísame porque yo te sigo escuchando bien. Bien. Bueno, hay una buena pregunta que dejamos para el final que dice que el hijo tuvo colitis ulcerosa a los 12 años y se curó. Este... Entonces... Y después hepatitis autoinmune. Pero bueno, lo dejamos para el final. Bueno, la dejamos como cierre. En realidad se llaman enfermedades inflamatorias intestinales, pero son enfermedades sistémicas. Hasta... No. Y hasta un 36... ¿La O? ¿No? No sé qué pasa. Se corta. Ay, qué lástima. ¿Vos estás conectada a Wi-Fi? Sí. ¿Querés fijarte con datos? Por ahí, si te fijás, y ir con datos. ¿Ahora? Apagué el... ¿Ahora? Por ahí, por eso. Sí, sí, sí. Ahora sí. ¿Ahora está bien? Bueno, ahí lo vi que se unió Juanjo Tracal. Que Juanjo Tracal es un referente de enfermedades inflamatorias en Córdoba. Hola, Juanjo. ¿Cómo va? Me había preguntado por las manifestaciones extraintestinales. Si bien la enfermedad, decimos que son enfermedades inflamatorias intestinales... No, pero bien todo. Quiero arrancar de cero con la colitis ulcerosa. La definición, todo, la afectación, para poder diferenciar con la otra gran enfermedad. Bueno, la colitis ulcerosa se caracteriza por afectar el colon en distinta extensión. Tenemos pacientes que solamente tienen afectado el recto, pacientes que tienen afectado el colon izquierdo y pacientes que tienen afectado la totalidad del colon. A esos pacientes que tienen afectado la totalidad del colon, les decimos que tienen una pancolitis. Eso es en cuanto a la extensión de la afectación de la enfermedad en el colon. Y también la enfermedad inflamatoria puede tener una afectación, de acuerdo a su gravedad, leve, moderada y severa. Esta afectación leve, moderada y severa es tanto para la clínica como para la visión de la endoscopía. O sea, porque tenemos dos parámetros importantes que son cómo se siente el paciente, cuántas veces va al baño, si va al baño con sangre, cómo están sus parámetros de laboratorio, si tiene fiebre o no. Y también tenemos que tener en cuenta la información que nos da la endoscopía. En base a eso decimos que un paciente puede tener una enfermedad inflamatoria, por ejemplo, de afectación solamente rectal, pero que sea una enfermedad inflamatoria grave, o sea, puede ser una rectitis ulcerosa grave. No solamente importa la extensión que tiene afectado al paciente en el colon, sino cuán gravemente está afectado ese intestino grueso. Otra característica... ¿Tiene la colitis ulcerosa que está afectada? Claro, te cortaste. ¿Hola? ¿Otra vez? Ah, y ahora no sé qué pasa. Sí, se cortó. Sí, y si le sacás Wi-Fi... A ver... No, es que no tengo Wi-Fi. ¿Está sin Wi-Fi? Bueno, son... Ahí le puse datos. Ahí cómo va, ahí se me trajo. A ver, por ahí, probemos por acá. Ahí estoy con datos, qué lástima. Ahora que la estaba pasando bien... Y, bueno, no sé hasta dónde llegué. ¿Llegué hasta la afectación del colon? Exacto. Y otra característica que tiene, a diferencia de la enfermedad de Crohn, es que la colitis ulcerosa afecta solamente la mucosa del colon, es decir, la capa más superficial del intestino, a diferencia de la enfermedad de Crohn, que, bueno, sí, después la comenta Martín, que afecta la totalidad de las capas del intestino. ¿Y manifestaciones extraintestinales con respecto a la colitis ulcerosa? Sí, es importante porque la llamamos enfermedades inflamatorias intestinales, pero en el caso de la colitis ulcerosa, hasta el 35% de los pacientes van a tener una manifestación de su enfermedad en otro órgano. Y todo depende de quién lo esté viendo. Nosotros decimos que un paciente, por ejemplo, que tiene una uveitis, tiene una manifestación extraintestinal, o que tiene una espondilitis, tiene una manifestación articular, es una manifestación extraintestinal. Pero si lo estuvieran viendo los reumatólogos, ese mismo paciente que tiene una sacroleitis y tiene también una colitis ulcerosa, los reumatólogos dicen que ese paciente tiene una manifestación extraarticular. O sea, todo depende de quién sea el especialista que lo esté viendo. Estas enfermedades extraintestinales, porque yo soy gastroenteróloga, así que hablo de manifestaciones extraintestinales, pueden verse principalmente que afectan a las articulaciones, a la piel, al hígado, a los ojos. También puede haber manifestaciones en otros órganos en forma menos frecuente. Es importante, como nosotros nos dedicamos al aparato digestivo, requerimos de un equipo multidisciplinario que nos ayude con el resto del organismo donde los pacientes pueden tener manifestaciones. Por eso es importante el trabajo en equipo acá. Nosotros trabajamos junto con un infectólogo para revisar siempre el tema de vacunación y las intercurrencias que puede ocurrir, un reumatólogo, un dermatólogo, un oftalmólogo. Yo sola no puedo manejar las manifestaciones extraintestinales porque me exceden. En general, estas manifestaciones extraintestinales pueden verse o antes de la manifestación intestinal, durante, al mismo tiempo que el diagnóstico, o incluso manifestarse después. Y pueden estar, depende cuál sea la manifestación, tener la misma actividad que la enfermedad inflamatoria. Es decir, al tratar la enfermedad inflamatoria al mismo tiempo, la manifestación intraintestinal se controla. O pueden tener un curso totalmente independiente y requerir un tratamiento específico. ¿No se me cortó ahí? No, no, ahora va bien. Clau, y te consulto, digamos, ¿cualquier paciente puede desarrollar una colitis dulcerosa? ¿O tiene que haber algo de base, digamos, de la nada? ¿O, digamos, hay alguna predisposición para que los pacientes puedan desarrollar la colitis ulcerosa? No tenemos identificado el gen de la colitis ulcerosa o de la enfermedad inflamatoria en general. Sabemos que hay predisposición genética porque hay pacientes que tienen un hermano o un padre con una enfermedad inflamatoria. O sea, sabemos que hay un componente genético, aunque no tenemos identificado el gen relacionado con la enfermedad. Pero puede que un paciente desarrolle la enfermedad sin tener ningún antecedente. No necesariamente se necesita un familiar con enfermedad inflamatoria para desarrollar. Bien, excelente. ¿Y el tabaco cómo se relaciona con la colitis ulcerosa? Tiene una relación antagónica porque, si bien nosotros nunca recomendamos fumar, la nicotina tendría un efecto protector sobre la mucosa del colon en los pacientes con colitis ulcerosa. Y es bastante común de ver que el primer brote, cuando empezamos a interrogar al paciente, curiosamente se dio tres meses después de dejar de fumar, 20 días después de dejar de fumar. Eso no quiere decir que el paciente tiene que volver a fumar, para nada. En cambio, en la enfermedad de Crohn, tiene un efecto deleterio sobre la enfermedad. Yo siempre digo a los pacientes que con el tratamiento vamos un paso para atrás, pero si siguen fumando vamos dos para, perdón, con el tratamiento vamos un paso para adelante y con el cigarrillo vamos dos pasos para atrás. O sea que sí, siempre insistimos en que dejen de fumar. En la colitis ulcerosa, porque no es saludable, y en la enfermedad de Crohn, porque además de no ser saludable, empeora el pronóstico de la enfermedad. Bueno, te digo, están haciendo muy buenas preguntas, estoy tratando de memorizar para el final. Mi pregunta ahora es, ¿qué alimentos uno tendría que evitar cuando tiene una colitis ulcerosa? Por ejemplo, si hay alimentos que desencadenen o está recomendado algún tipo de dieta específica para la colitis ulcerosa. Bueno, esa pregunta es típica también del consultorio, porque cuando un paciente consulta o por primera vez si le damos su diagnóstico o ya viene con el tiempo, quiere saber si hay algo que puede hacer por sí mismo en relación a la dieta. Y la realidad es que no hay una dieta específica para esta patología, como puede haber en otras, por ejemplo, en la enfermedad celíaca, que es muy clara la indicación dietética. En la colitis ulcerosa, como también en las enfermedades inflamatorias en general, no hay ni un alimento ni una dieta que desencadene la enfermedad, que favorezca la remisión de la enfermedad ni que mantenga la remisión de la enfermedad. Sí es verdad que ciertos alimentos durante un brote de una colitis ulcerosa, como los alimentos ricos en carbohidratos o ricos en fibra que fermentan, pueden causar distensión y disconfort, y en el momento del brote, bueno, en ese momento breve les decimos que hagan una dieta más restringida en carbohidratos, a veces les damos leche deslactosada, como para disminuir un poquito los síntomas y mejorar el confort. Pero a medida que se logra la remisión hay que ir incorporando los alimentos lentamente hasta llegar a tener una dieta variada y saludable. La dieta tiene que ser una dieta que no tenga déficit, no sea pobre en grasas, ni pobre en carbohidratos, ni pobre en fibras, no hay un alimento específico que debamos sacar. Lo que hay que seguir es las recomendaciones nutricionales de acuerdo a la edad de cada persona y a la actividad. Tiene que ser una dieta saludable según los hábitos, según la actividad, los gustos del paciente, porque no a todo el mundo le gusta ahora mismo, pero sin ninguna restricción dietética específica. Bien. Otra pregunta más, fuera del libreto. Porque yo todo esto lo practiqué, quiero aclararlo, porque a mí me pone muy nerviosa la situación. ¿Los antiinflamatorios qué papel juegan con respecto a los brotes de las enfermedades inflamatorias? En este caso, la colitis ulcerosa, ¿no? Siempre es un problema porque muchas veces los pacientes también tienen otras enfermedades o en el caso de que tengan enfermedades reumatológicas, muchas veces requieren analgésicos. Nosotros como gastroenterólogos recomendamos tratar de evitar lo que llamamos AINES, antiinflamatorios no esteroídos, porque podrían desencadenar un brote de colitis ulcerosa. Sin embargo, hay situaciones en las que debemos indicarlo. A veces la llamada cardiospirin, la aspirina baby o la aspirina prevent podría llegar a darse en caso de estar indicado o en caso de un dolor articular. La recomendación es dar el AINES a la menor dosis y el menor tiempo posible. Lo que pasa es que ¿quién define la menor dosis y el menor tiempo posible? Sabemos que puede reactivar la enfermedad, tratamos de evitarla. Ese es el concepto, tratarla de evitarla. Excelente. ¿Me podrías hacer un pantallazo general de qué tratamientos hoy dispone, digamos, todo el armamento que tenemos para hacer un tratamiento de lo más leve a lo más severo con respecto a la colitis ulcerosa, Clau? Bueno, la realidad es que entre el 50 y el 60% de los pacientes con colitis ulcerosa van a andar bien con el primer peldaño, que es lo que llamamos mesalacina o sulfasalacina, que es una medicación que la damos tanto para que el paciente mejore, o sea, para que remita su brote, como para evitar que vuelva a brotarse, o sea, lo que llamamos mantener la remisión. La mayoría van a andar bien con eso y van a seguir siempre con eso y es importante que sigan con eso, porque como te decía recién, evita la recaída. En otros pacientes puede que la enfermedad sea de inicio más agresiva y requerimos corticoides para apagar el fuego, para bajar la inflamación y para mantener esa enfermedad dormida que logró apagar el corticoide, puede ser que necesitemos drogas un poco más potentes. Dentro de este grupo tenemos los inmunomoduladores, la ceatoprina y otra que se llama 6-mercaptopurina, que son drogas que tienen, bueno, muy similares, que tienen algunas pequeñas diferencias, pero las damos una u otra. Y después tenemos un grupo grande de drogas que son drogas mucho más nobeles, que son las llamadas drogas biológicas, y que realmente han producido una gran revolución dentro del tratamiento del enfermo de inflamatoria, porque antes de la aparición de estas drogas, el paciente, si no andaba bien con la mesalacina, con la sulfasalacina, requería corticoides, por ahí teníamos los inmunosupresores, hasta ahí llegábamos, teníamos un techo muy bajo y el paciente, si no andaba, iba a cirugía. Que no hay que denostar la cirugía, la cirugía en la cualitis ulcerosa es un tratamiento más, pero bueno, hay que ir a cirugía. Entonces, en este momento disponemos de un armamento grande de drogas biológicas que han retrasado o evitado la cirugía en muchísimos pacientes. Dentro de esto tenemos el infleximab, que es el más antiguo, el adalimumab, colimumab, y bueno, tenemos drogas más nuevas como el vedolizumab y el ustekinumab, y recientemente se autorizó por ADMAT en Argentina el tofacitinib. Esas son las drogas más novedosas que tenemos. Pero bueno, tienen indicaciones muy precisas, y son para un porcentaje chiquito de pacientes, ¿no? La gran mayoría anda bien con mesalacina o surpasalacina. Bien, bien, perfecto. Ahí se sumó también Paz Temprano, que está saludando. ¿Cómo anda, Paz? ¿Sabes qué? La próxima pregunta, aprovecho a hacértela, pero enganchada con una pregunta que hicieron, es si es absolutamente necesario hacer colonoscopía en la colitis ulcerosa, y me parece que está muy bien la pregunta, porque nos permite contestar cómo es el seguimiento, ¿no? No voy a dar muchas vueltas. La respuesta es sí. No tenemos forma de evaluar el colon si no es con colonoscopía. Para empezar, es un método de diagnóstico. Cuando no sabemos qué le ocurre a nuestro paciente, que consulta por diarrea, sangre, malestar general, bueno, necesitamos hacer la colonoscopía para los gastroenterólogos. Sangre en la evacuación es un signo, síntoma de alarma, y requiere una visualización directa de la mucosa para ver qué está pasando. Y, posteriormente, los controles. Tenemos una forma no invasiva de hacer controles del tratamiento, la colitis ulcerosa, que es a través de una proteína que se mide en materia fecal, que se llama talprotectina, pero que nos es muy útil y la usamos mucho, pero en ocasiones seguimos necesitando la colonoscopía. Y, en el caso de los pacientes con colitis ulcerosa que tienen muchos años de enfermedad, sí hacemos controles, de acuerdo a la extensión de la enfermedad y los años de evolución de la enfermedad, hacemos controles de prevención del cáncer de colon. Y para eso necesitamos hacer colonoscopía, ¿no? No tenemos, por el momento, ningún otro método que lo sustituya. Bien, excelente. Bueno, preguntan si, es algo que habías dicho al principio, ¿no? Que una de las manifestaciones de la colitis ulcerosa es justamente la diarrea, o más que diarrea, nosotros le decimos... Seudo diarrea. Sí, aumento de las deposiciones, porque el volumen de las deposiciones no alcanza a tener el volumen de una diarrea, pero una de las manifestaciones es como si fuese un aumento de la frecuencia de las deposiciones, ¿no? Con moco, con sangre. Sí, lo que los pacientes nos dicen es diarrea, porque comúnmente le llamamos diarrea cuando las deposiciones son líquidas. Es verdad que tienen un volumen pequeño, porque son diarreas colónicas que no llegan a alcanzar los 200 gramos por día para considerar una verdadera diarrea. Pero, bueno, cuando un paciente nos consulta por diarrea, le preguntamos cuántas veces va al baño, si es de día o de noche, si va acompañado con síntomas que nos den una idea de que tiene afectación de recto, como el pujo, el tenesmo, la sensación de evacuación incompleta, y también puede ir acompañado de moco, porque en el intestino hay muchas glándulas, así cuando el intestino se inflama produce moco, y sangre, porque justamente la colitis ulcerosa se caracteriza por una afectación de la mucosa, donde podemos ver pequeñas erosiones, o en casos más graves, úlceras en la mucosa del colon. Bien. Bueno, y una de las preguntas que había al principio, comentan que al hijito, a los cuatro años, dice que le diagnosticaron una colitis ulcerosa, y que después migró, curó la colitis ulcerosa, y migró por una hepatitis autoinmune. Entonces, mi pregunta es, ¿la colitis ulcerosa se cura, o realmente por ahí hubo un error en el diagnóstico, y puede haber sido una colitis infecciosa? Porque hasta donde sabemos, no se trata, ¿no? La colitis ulcerosa no se cura, pero lo que puede ocurrir, yo no soy pediatra, así que no tengo experiencia en pediatría, lo que les cuento es lo que he leído, no porque lo haya visto con mis pacientes, pero a veces se ve que los chicos que desarrollan esta enfermedad en edades pediátricas con el tratamiento, después por ahí pasan muchos años libres de la enfermedad. No sé el caso particular de la persona que lo consultó, porque, bueno, para afirmar que si era una hepatitis ulcerosa o no, tenemos que ver los estudios y ver qué pasó, porque, bueno, siempre puede haber alguna dificultad en el diagnóstico, puede haber sido, hay diarreas infecciosas que cursan, incluso con diarrea con sangre, entonces, bueno, hay que ver qué fue lo que pasó específicamente. Si también tenía una hepatitis autoinmune, apoya el diagnóstico que esto haya sido una colitis ulcerosa, porque justamente la hepatitis autoinmune es una de las enfermedades extraintestinales que pueden verse en la colitis ulcerosa. Bueno, y me guardé, ah, no, hay dos preguntas más, que preguntan, dice que tuvo colitis ulcerosa, después se lo diagnosticaron en el hermano, pregunta si puede ser hereditario esto, el de la colitis ulcerosa. Sí, es lo que hablamos hace un rato, hay un componente genético, se ve en, está descripto en hermanos, en gemelos homocidóticos, sí, hay un componente genético, sí, claramente. Bien. Y tenemos varias duplas de pacientes hermanos o padres e hijos en la fundación. Bien. Bueno, y me guardé para el final la más interesante. Cualquier. Dicen, ¿somos considerados pacientes de riesgo? Para nuestra actividad laboral, los que tenemos colitis ulcerosa, ¿qué riesgo es? Es paciente que en este momento, en tiempos de COVID, deben permanecer aislados y qué vacuna es más recomendable o aconsejable para la colitis ulcerosa. Bueno, es un tema porque cuando empezó todo esto, entre que no sabíamos nada y estábamos bastante en pánico, yo personalmente maté todo el mundo a la casa. Y quería que todo el mundo hiciera teletrabajo y que se moviera lo menos posible. Se hizo a nivel internacional una base que se llama Secure IBD, donde todos los médicos fueron reportando los pacientes con enfermedades inflamatorias que tuvieron COVID. Y lo que se vio es que los pacientes con enfermedades inflamatorias no tenían ni mayor riesgo de adquirir la enfermedad ni peor evolución si la adquirían. Entonces, ello, bueno, nos bajó muchísimo la atención. Incluso tampoco se vio diferencias en cuanto al riesgo de infección o a la evolución de la enfermedad en pacientes que tuvieran drogas como inmunosupresores o drogas biológicas. Eso nos terminó de bajar la tensión. Sí hay un mayor riesgo en los pacientes que tienen una colitis ulcerosa activa, o sea, que tienen un brote en ese momento, o que están con dosis altas de corticoides. Esos son los dos grupos de pacientes en los que tenemos que tener más cuidado, pero, digamos, es transitorio eso, porque el corticoide no lo dejamos en forma crónica, sino que es solamente durante pocos meses, y el brote, nuestro objetivo es controlarlo, así que sería transitorio. Y con respecto a la vacuna, la recomendación es la primera vacuna que llegue. O sea, hay que aplicarse la primera que llegue a nuestras manos. Con respecto a si son considerados pacientes de riesgo, bueno, nosotros habíamos hecho una clasificación de pacientes con riesgo leve, moderado o severo, los pacientes con riesgo leve eran aquellos que estaban en remisión, solamente con mesalacina, los pacientes que tenían un riesgo moderado eran aquellos que eran jóvenes, pero tenían alguna medicación, y los pacientes severos eran los que estaban con corticoides altos o mayores de 65, con drogas biológicas. Pero bueno, hoy sabemos lo que te comentaba hace un ratito y estamos bastante más tranquilos, además, bueno, con el hecho de que ya muchos pacientes se han podido vacunar y, bueno, la vacuna está cerca. Entonces, bueno, eso ya nos relaja a médicos y a pacientes. Bien. Bueno, y hablando de relajar, tenerte relajado, viste. Sí, ahora ya está bárbaro. Ahora podemos seguir todo lo que quieran. Claro. Bueno, quería saber, Martín, no sé si está conectado o no está siguiendo, cosa de si lo... No lo veo. Yo vi que se conectó en un momento, así interactuamos un poco con él con respecto a la enfermedad de Crohn. Martín, ¿estás por ahí? Un saludo a Paz. Acá está Martín. Yo no veo. Sí, sí. Bueno, Clau. Me voy. Sí, la verdad que un placer. A ver, tenía... Me alegro que te hayas relajado, haya fluido, así que... Bueno, espero que los haya gustado. Bárbaro. Los sigo viendo como espectadores. Dale, dale. Beso. Bueno, Martín, si me mandás, solicitú. A ver... A ver... A ver si le encontramos al doctor Toro. Ahí te mandé solicitú, Martín. Martín. Buenas. Hola. ¿Cómo estás? Sí, sí, lo seguí. Llegué un poco tarde, pero sí lo seguí. Escuché excelente la presentación de Claudia y muy claros los conceptos. Bueno, Bárbaro. Bueno, ante todo, lo presento. Martín, aparte de ser un gran amigo de muchos años, con él nos formamos gran parte de nuestra especie de día juntos. Después se fue a vivir al interior, se fue a Mendoza. Martín es un referente en toda la región de Cuyo, de lo que es las enfermedades inflamatorias. Hoy coordina y dirige un centro en Mendoza, se llama Iguía. Y aparte, bueno, tengo el honor también que forme parte de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Gastroenterología conmigo. Así que, Martín, es un verdadero gusto que estés acá en este vivo. No sabés cuánto me alegro. Bueno, Martín, un poco hablamos con Claudia de generalidades de las enfermedades inflamatorias y nos dedicamos a tocar más lo que es la colitis ulcerosa. Me gustaría que me hables un poco de la enfermedad de Crohn, que la definición, qué zona puede afectar, qué manifestaciones puede tener a nivel digestivo o extradigestivo. Bueno, buenísimo. Gracias, Fabio, por la invitación. No es necesario semejante introducción. Yo estuve escuchando todo, la verdad que estuvieron muy buenas las respuestas, las preguntas que hubieron en el chat. Y la verdad es que no me gustaría dar definiciones, porque a los médicos nos encantan definiciones y la realidad es que, cuando yo me voy a poner ahora en lugar de los pacientes, escuchar que te den definiciones muchas veces te complica, porque hablamos en un idioma difícil. Me gustaría más bien un concepto general para llegar a lo que es el Crohn y es que nosotros todos conocerán lo que es el sistema inmune y generalmente uno se imagina el sistema inmune como algo que te defiende. Y la verdad es que, en parte es así, pero la realidad es que lo que hace el sistema inmune es leer códigos. Leer códigos es como cuando ustedes van al supermercado y le pasan algo, un código a ese cosito rojo que tiene un radio y que lee el código y les dice cuánto cuesta cada producto. Eso es nuestro sistema inmune, lee códigos. Y lo que pasa en este tipo de enfermedades es que algo que vos antes lo reconocías, como si vos pasás un kilo de pan y hoy día está bastante caro, no voy a decir el precio, pero está caro, y de repente te marca 2.000 pesos el kilo de pan y vos decís, pará, acá hay algo que no está bien. No está reconociendo lo que debería ser. Cuando esa falta de reconocimiento que tiene nuestro sistema inmune va al aparato digestivo, hay diferentes formas que puede afectarlo. Cuando lo afecta el intestino grueso exclusivamente desde la parte final, cercano al ano y hacia arriba, eso es lo que nosotros hemos visto que le llamamos colitis ulcerosa. Pero existe otra forma de afectación en la cual te puede afectar cualquier parte del aparato digestivo, desde la boca hasta el ano, y eso es lo que llamamos enfermedad de Crohn, porque además no solo afecta la capa interna, sino que puede afectar toda la capa del intestino. Entonces, el concepto importante es que nuestro sistema inmune de alguna manera está funcionando mal, que hay una codificación genética, y eso se ve. Nosotros empezamos a mirar las listadas de pacientes, y hay muchos hermanos, primos, como dijo Claudia, tíos, y eso es lo que nos dice, bueno, hay algún componente familiar, no lo tenemos del todo claro, y no está funcionando como debería. Y déjame tomar un concepto con respecto a una pregunta que hicieron, hay alguien que mencionó que al hijo o a alguien le hicieron el diagnóstico de colitis ulcerosa, y después hepatitis autoinmune, y en realidad dice que se había curado. Bueno, está bueno ese concepto, porque la realidad es que nosotros muchas veces le ponemos el nombre enfermedad de Crohn o enfermedad colitis ulcerosa, y por ahí deberíamos reflotar más el concepto de condición. Vos tenés la condición de colitis ulcerosa. Para quien lo pregunto, si uno es diabético, y uno le hacen tratamiento con insulina, y el azúcar se mantiene estable, está bien. Está curado en el sentido de que no tiene problemas del azúcar, pero no está curada su condición de diabético. Si come un caramelo, probablemente el azúcar se vaya fuera de los valores normales. Y en la colitis ulcerosa de tu hijo, familiar, lo que sea, es probable que la condición siga estando, no la enfermedad. Nosotros a veces con los tratamientos logramos dormir la enfermedad y que esté curada. Pero hablamos de condición para saber que el riesgo lo sigue teniendo y el riesgo de recaída. Y si no hizo impacto en el intestino, le hizo impacto en el hígado, como le puede haber pasado a este niño o este familiar de alguien que preguntó, que le hizo impacto del mismo problema a nivel hepático y tiene ese hepatitis autoinmune. Y ya me fui lejos, así que te dejo, Fabio, si querés preguntar otra cosa. No, no, está bien, pero ¿qué manifestaciones puede haber con respecto al aparato digestivo? Digamos, entiendo que por ahí puede haber afectación en el colon, en el intestino, entonces obviamente que, digamos, la manifestación intestinal puede ser diferente en un caso o en otro, o nada. Exactamente. Sí, puede ser diferente. Cada vez vamos aprendiendo más, como dijo Claudia, de las manifestaciones que son fuera del intestino. Y el trabajo en equipo es fundamental porque uno lo ve desde las articulaciones, desde el ojo, desde el hígado, desde el intestino, pero es como que vamos aprendiendo cada vez más. Es emoción porque aparece alguno de los pacientes que veo hace muchos años ya de Buenos Aires y está Tamara ahí, le mando saludos grandes. También hay unas preguntas sobre prevención, porque después de lo que hablamos me preguntan si hay alguna forma de prevenirlo. A ver, hay un concepto general que es el de la vida sana, que es el de la alimentación saludable, creo que Fabio ha hablado sobre esto, y hubo una de las charlas de Fabio sobre microbiota. Sí conocemos que la parte de la flora que tenemos intestinal juega un rol importante y que nosotros podríamos actuar sobre eso para hacer prevención. Lo que pasa es que es muy difícil. La salud en general depende de que tengamos una gran variedad de bacterias en el intestino, bacterias, virus, hongos, parásitos que viven con nosotros, y la dieta que tenemos, la dieta occidental en general hace que eso disminuya, y eso predispone a este tipo de enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, si hubiera alguna forma que uno pudiera decir, no lo tenemos claro, creemos que comer bastante variado, incorporar frutas, verduras, vegetales, no tantas carnes rojas, seguramente, como a tantas otras enfermedades cardiovasculares, cáncer en general, también actuaría en esto. Y creo que ya demostraron también en otros de los vivos que hizo Fabio que el tema de la variedad de fibras que incorporamos es un dato muy relevante. Totalmente, Martín, absolutamente de acuerdo. Por más que a veces, con respecto a estas enfermedades, es muy difícil establecer evidencia en cuanto a si la dieta tiene un efecto protector o no, inclusive hay estudios muy grandes con respecto a eso, tratando de establecer algún parámetro es muy difícil, pero está claro que una dieta variada aumenta los ácidos grasos de cadena corta que parecerían tener un efecto protector a nivel de la mucosa del colon, ¿no? O sea, es la única evidencia que hay hasta ahora clara. Martín, con respecto a, y un poco lo que le pregunté a Claudia, con respecto a todo el, ¿qué comportamiento tiene la enfermedad de Crohn a lo largo de los años? Y, ¿qué arsenal uno tiene terapéutico con respecto a esta enfermedad? En la enfermedad de Crohn, es muy importante el tema del control, de los controles, aunque uno se sienta bien, o en los periodos que uno está mal y está en crisis. Lo que conocemos de esta enfermedad es que la tendencia a tener crisis recaídas puede llevar a cirugías, y en estas cirugías, cuando digo cirugías, a veces es recortar o hacer una resección de una parte del intestino, y ese concepto es relevante desde que si no la tratamos y no la controlamos, la posibilidad de cirugía es más alta. Hablamos más temprano que el cigarrillo en la enfermedad de Crohn, multiplica por 15 la posibilidad de tener que operarse, y es un motivo importante para insistir en que dejen de fumar, pero no solamente eso, la enfermedad sin control y sin tratamiento, también sabemos que hasta 8 de cada 10 pacientes a los 10 años de enfermedad han tenido que operarse. Entonces, conocemos que es de enfermedad crónica, recurrente, que uno vuelve a tener síntomas por más que se sienta bien, y ahí está la importancia de hacer los controles en tiempo y forma. También está la otra parte, que si uno hace los controles y los tratamientos en tiempo y forma, la posibilidad de hacer una vida normal, comer normal, vivir normal, hacer todo normal, es alta. Entonces, si bien hablamos de la parte mala, digamos, de la parte buena es que nosotros tenemos altas chances de volver a darle al paciente su calidad de vida, que en gran parte es el objetivo de nuestras intervenciones. Excelente. Bueno, una pregunta que es muy actual y le hicieron a Claudia y lo traigo también a la enfermedad crónica, más que nada también para conocer tu concepto con respecto a este tipo de enfermedades, si se consideran pacientes de alto riesgo, si deben aislarse, dejar de ir a trabajar o pueden hacer vida normal, si pueden ir a la escuela o no, si se pueden vacunar, qué vacunas se pueden dar. Perdón, pero son muchas. Son muchas, son muchas y son todas importantes. Una detrás de otras te voy respondiendo algunas. La primera, por las enfermedades inflamatorias en sí, sobre todo el paciente que está en tratamiento, está en control y está estable, no es un factor de riesgo para tener que hacer nada diferente de la población general. Segundo, con respecto a la vacunación, agregamos a estos pacientes que están bien estables y controlados, los que no están bien, los que están en tratamiento, los que están empezando tratamientos y no solo los tratamientos que llamamos los inmunomoduladores, sino también los biológicos, lo mismo, no son un factor para dejar de hacer vacunación. El aislamiento tiene mucho que ver con que a la par de lo que es los que conocemos como factor de riesgo para el COVID, obesidad, diabetes, edad. En ese sector tenemos que poner cuando uno está activo con la enfermedad y tratando de frenar la crisis, el paciente que está mal, fiebre, diarrea. Entonces, en ese grupo de pacientes es donde uno tiene que tomar todos los recaudos de aislamiento o parecería que tenemos más chance de tener la infección por COVID y que esta pueda traernos alguna complicación. Pero la verdad es que, por suerte, todos los datos que nos han aparecido en el corto tiempo que lo conocemos, hacen que tengamos cada vez menos miedo de mandar al paciente a trabajar, siempre insistiendo en lo básico, lavado de manos, distanciamiento social, utilización correcta del barbijo, tapando nariz, boca, mentón, y no solamente la boca, como lo vemos habitualmente en la calle. Pero ya con eso tenemos un gran número de pacientes que pueden retornar a sus actividades normales. De hecho, no están en la prioridad hoy en día. Esto van a ver que hay en los diferentes países los ritmos de vacunación dependen de lo que cada país dice que van a ir priorizando. Personal sanitario, o sea, los que están en el frente de batalla, los médicos que están en las terapias, después viene ejército, policía, todo el personal sanitario en general, después los grupos de riesgo, mayores, obesos, etcétera, y todavía no entra en ese grupo, por lo menos en Argentina, priorizado a estos pacientes con estas enfermedades. O sea, hoy en día solo se vacuna el que, por ejemplo, trabaja en un hospital y tiene enfermedad inflamatoria con tratamiento, pero no está todavía dentro de los prioridades. O sea, se pueden, sí, en la práctica, poder ir a vacunarse, y la gran mayoría probablemente no, porque no están en el grupo. Todos deben conocer que estamos ante una falta de vacuna a nivel mundial, y eso es lo que nos pone, digamos, en situación de ver de qué manera llegamos a la vacuna. Y ahí, esto que dijo Claudia, la disponibilidad de la vacuna, cuando empezamos a hilar fino que cuál me pongo, si esta espero, la de Pfizer, la otra, no, 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 es la que tengan disponible en el momento, esa es la que se van a colocar. Muy bien, entonces entiendo, no hay contraindicación para un paciente con enfermedad inflamatoria una u otra vacuna. No hay necesidad de estar esperando determinada vacuna, sino la que llegue. Tal cual, exactamente. Excelente. Bueno, para los que no lo conocen a Martín, es serio así, siempre, ¿eh? Siempre, siempre, siempre. Por ahí piensan que estás enojado. Por teléfono, ladro. Sí, por teléfono, Martín, ¿te pasa algo? No, 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 no. Este, bueno, ahí preguntan si, bueno, ¿por qué no se estudia la microbiota? Si se trata prueba y error. La verdad, si vieron vivos anteriores, si escucharon al profesor Warner, habla claramente. No hay taxonomía de patrón, es decir, esta microbiota es sana, esta no. Hay tendencias en determinadas poblaciones, de acuerdo a alimentación y enfermedades, pero no hay un patrón claro de decir, esta microbiota es sana y esta no. Hay tendencias. Entonces, es muy difícil poder establecer y decir, esta microbiota es absolutamente sana. Se identifican algunos organismos o microorganismos y vos me lo podés decir, Martín, hay determinados microorganismos que por ahí faltan en la colitis bolsarosa o en el crón que está claro que podría estar relacionado con inflamación, pero nada más, ¿no? Sí, tal cual. Para entender eso, y ahí veo que está mi hermano también en línea, que mando saludos, como yo no estoy tan acostumbrado a los vivos, aprovecho a saludarlos por acá. Te decía que con respecto a microbiota, y hay varias preguntas al respecto, creo que Paz lo puso muy claro, Paz Temprano, que es una nutricionista que conocemos todos con mucha experiencia. El tema de que somos lo que comemos y lo que le damos de comer a nuestras bacterias es algo de lo que hemos aprendido mucho, pero ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente es que durante muchos años, todos los que estamos acá habremos escuchado hablar de diferentes tipos de microorganismos, lactobacillus, bifidobacterias, hablando de un nombre y apellido, y la realidad es que desde el año 2008 empezamos a aprender mucho de cómo estudiar realmente la fruta intestinal. No sirve conocer un solo nombre, Juan Pérez en una población, yo vivo en Mendoza, es decir, ¿cómo es Mendoza? Y según Juan Pérez, no, no, Juan Pérez no puede determinar lo que hace toda la población de Mendoza. Entonces empezamos a estudiar, son unos estudios que estudian, como decirte, a grandes poblaciones de bacterias, qué es lo que producen, cómo lo hacen, y eso es lo que hemos empezado a lograr entender. Entonces, si vamos un poquito más atrás, el cambio que tuvimos en la forma de darle de comer a los miles de millones de personas que vivimos en el mundo, hizo que, imagínense la forma que comíamos hace 10.000 años atrás, que lo que levantábamos con las manos, lo que teníamos cerca, era mucho más variado, y nos daba esa posibilidad de tener muchas variedades de tribus, por así llamarlo, de bacterias en el intestino, mientras que a partir del año 1954, cuando se mete la heladera como parte, el refrigerador, heladera como parte de lo que tenemos para guardar los alimentos, este cambio de industrialización de los alimentos hizo que empecemos a tener como cada vez menos variado lo que comemos, y eso hace un cambio en la flora intestinal, en la microbiota. Cuando digo flora, es todas las tribus que viven en el intestino, y hay algo muy claro, la dieta nuestra occidental hace que haya menos tribus, menos bacterias en cuanto a diferentes tribus, y ese cambio es fundamental, porque estamos aprendiendo mucho, te diría que en los próximos 5 o 10 años vamos a tener cosas fabulosas al respecto, pero me parece que todavía falta. Alguien preguntó recién, déjame que me fije un segundo, no estoy tan ducho en esto, pero había una pregunta que me pareció muy importante. Igual clarísima tu explicación. Lo que me sorprende es que hace dos semanas te estaba explicando cómo se manejaba el Instagram, y lo estaba haciendo con una cancha increíble. Obligado, obligado, porque mis hijos me pusieron a practicar para los vivos. Me preguntaban, esto de cuál es la diferencia entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, entonces ustedes para imaginarse esto, hagan de cuenta que el tubo digestivo, que es desde la boca hasta el ano, como un tubo, en la colitis ulcerosa todos los síntomas dependen de la parte final, de lo que le llamamos intestino grueso. Entonces es diarrea, diarrea con moco y con sangre, ir muchas veces al baño con urgencia. Pero si en ese mismo tubo se imaginan que puede estar afectado más arriba, más cercano a la boca, vamos a poner un ejemplo grosero, podrían tener dolor de boca, dolor de garganta, solamente no es así, eso no es el síntoma. Pero sí sabemos que parte del intestino delgado, del estómago, del esófago, puede estar afectado. Entonces, puede manifestarse igualmente con diarrea, que no es del mismo tipo que la colitis ulcerosa, pero también imagínense que el tubo se inflama tanto en el intestino delgado, que es un tubito mucho más finito, que al inflamarse se cierra, hace como una manguera cuando ustedes la agarran y la aprietan. Entonces al apretarla, lo que hace es como una obstrucción intestinal, que da dolor y te puede dar vómitos o falta de eliminación de gases de materia fecal. Es mucho más diverso los síntomas de la enfermedad de Crohn, pero para que se den una idea, cambia tanto que a nosotros nos cuesta a veces años llegar al diagnóstico. En general, igual vamos a decir pérdida de peso, diarrea crónica, fiebre, son cosas que vemos frecuentes. Pero si ustedes tienen dudas y hay síntomas que son recurrentes y le afectan la calidad de vida, vayan a consultar a su médico gastroenterólogo. Bueno, perfecto. O sea, digamos, la clínica va a depender de qué zona del intestino esté afectado o del estómago. Hasta inclusive entiendo que la evolución de la enfermedad de Crohn no solo puede estar con estenosis, con reducción de calibre, sino puede dar fístulas. O sea, comunicación con el mismo intestino u otros órganos, ¿no? Sí, esa es una de las afectaciones que a nosotros nos representa un desafío mayor y al paciente en su calidad de vida mayor. Pero en esa manifestación muchas veces es más fácil porque es algo que se ve cuando la fístula, que imagínense un orificio que va desde adentro del intestino, una comunicación hacia afuera. Muchas veces alrededor del ano ustedes ven o sienten un orificio en el cual se pierde líquido o materia fecal y cuando es hacia el abdomen incluso es mucho más notorio. Entonces no lo he mencionado porque es algo que se hace muy evidente, pero a veces el niño que no crece como debiera, que va al pediatra y no está creciendo como debiera, eso es motivo de consulta. A veces el adulto con síntomas digestivos, que hay alguien ahí que está preguntando que hace más de tres años que tiene síntomas, ese es un paciente que debe pasar por una secuencia diagnóstica y creo que hay una anemia que no tenga una justificación, también es parte de lo que vemos muchas veces. Y también preguntan sobre la colitis eosinofílica. Bueno, la colitis eosinofílica es un nombre difícil que nos llevaría a otro vivo, pero también es pariente, como dice ahí Adriana, de la enfermedad de Crohn. Y sin embargo, muchas veces se confunde uno con otra enfermedad de Crohn, es como una bolsa en la que hay un montón de enfermedades y que somos medio inespecíficos. Eso como pacientes deben tener, entender que para nosotros es un desafío porque es como ir juntando piecitas de un rompecabezas para terminar diciendo, sí, esto puede ser una enfermedad de Crohn. Me sorprende la velocidad con la que estás hablando y leyendo los comentarios ya tranquilamente podrías hacer un vivo completamente solo, Martín. Bueno, de ahí... Hablando de que, es que justo tengo ahora las preguntas, porque preguntan por lo que los judíos azkenazes de Europa son más propensos a la enfermedad colitis ulcerosa. Eso es alguien que ha leído. Para nosotros los médicos, internet ha sido un arma de doble filo porque están permanentemente desafiando en el buen sentido al médico y viendo lo que nosotros aprendemos. Y la verdad es que, en esto que hablábamos de los genes, sí, es verdad que los judíos azkenazes, ese gen, que les repito para que quede claro, el sistema inmune reconoce cosas que son propias y reconoce cosas que son ajenas. Con las bacterias intestinales, lo que tiene es como una tolerancia. Lo reconoce y dice, ah, sí, es amiga mía, se queda viviendo en el intestino. No lo reconoce y dice, ojo, tengo que largar una reacción inflamatoria, glóbulos rojos, glóbulos blancos, todo eso que van a generar esta inflamación crónica. En el gen, en la secuencia genética de los judíos azkenazes, hay uno de esos genes que fácilmente, aparentemente, o tiene mayor prevalencia a dañarse ese gen y a no reconocerlo. Es decir, lo que antes consideraba como amigo, no, esta bacteria ya no es amiga mía o esta comida ya no es amiga mía y larga la respuesta inflamatoria. Entonces, conocemos, de lo poco que conocemos y en enfermedad crónica un poquito más que en colitis ulcerosa, que hay secuencias genéticas en las cuales hay un déficit de reconocimiento de algo externo. Vamos a poner como ejemplo la bacteria. La mutación más conocida en la enfermedad de crónica en judíos azkenazes es una parte de los genes que reconoce a un grupo de bacterias y eso se daña. Entonces ya no la reconoce y genera una reacción inflamatoria. Excelente, Martín. Clarísimo, clarísimo. Bueno, ya vas transcurriendo, casi una hora de este vivo y me gustaría tener un mensaje final tuyo con respecto a todo esto de la enfermedad inflamatoria, enfermedad de crónica. El mensaje final es para los pacientes creo que tenemos muchas cosas nuevas y no solo por nuevas sino por entenderlos. venimos de muchos años los médicos de estar parados arriba de un pedestal y viendo a los pacientes indicándole porque el doctor tiene la razón. Yo recién hablaba de lo en internet y la verdad que eso nos ayuda que el paciente nos exija estar actualizados. El camino en los últimos años ha cambiado. Estamos mucho más abajo del pedestal con los pacientes intentando ayudarlos porque la verdad que vemos problemas serios de salud y sociales porque esta enfermedad de utilizar drogas bastante caras también marca diferencia la disponibilidad o no. Estamos desde varias asociaciones médicas y científicas luchando para poder ayudarlos. Desde la Sociedad Argentina de Gastroenterología con Fabio como presidente desde el Grupo Argentino de Enfermedades Crohn y no somos los únicos está Fundecu en el sur o sea no es que haya una sola o que uno diga que la suya es ni la mejor ni la peor. Lo que quiero decir es que estamos preocupados estamos trabajando necesitamos el compromiso de los pacientes para bien dar una mejor calidad de vida y este tipo de actividades como la tuya Fabio de los vivos para enseñar o para tratar de poner en perspectiva qué pasa con estas enfermedades creo que son fundamentales así que espero tener seguir con novedades en el futuro cercano y poder llevarles alguna forma de alivio. Bueno excelente Martín la verdad que fuiste muy claro me alegro muchísimo haber tenido un video con vos este sabes la profunda admiración que te tengo este lástima estás lejos pero bueno ahora vemos que con la tecnología es mucho más fácil poder poder estar cerca es más tenemos reuniones semanales y nos vemos la cara permanentemente pero a través de la computadora así que la verdad para mí un verdadero gusto haber compartido un video con vos y fuiste muy muy claro así que Martín muchas gracias por la invitación y saludos a todos a no me falta la parte de salir esa no la aprendí ya 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 te lo voy a enseñar chao chao y y